Cuando no nos quedó más remedio que echar el cierre, en el comercio de Balsequillo te echamos de menos. Seguimos trabajando, sí, como pudimos a través de las redes sociales, del teléfono. Pasados unos larguísimos meses, fuimos regresando. Todavía sigue siendo emocionante cada mañana abrir la verja, preparar el negocio para recibirte, saludarte con unos rotundos y sinceros buenos días y preguntar en qué podemos ayudarte. Los comercios de Balsequillo estamos aquí para echarte una mano con seguridad siempre y confianza. Estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. En nuestras tiendas tendrás la cantidad, la variedad, la calidad y el precio que buscas. Pero además, aquí en Balsequillo puedes contar con el Consejo de Profesionales, siempre a tu servicio, cuidando los detalles, asesorándote, resolviendo tus dudas, recomendándote lo mejor, mimándote. Lo que haga falta, porque en nuestros comercios, tú eres nuestra prioridad y tu satisfacción al salir por la puerta, nuestra única preocupación. Porque el comercio de Balsequillo está ahora, más que nunca, abierto para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!